Para saber, adivinar, entender por qué razón está cotizado el campeonato crucero AAA. Y nada más, si lo disputan extranjeros, quiere decir que está cotizadísimo. Efectivamente, Arturo Rivera, cuánto falta para las nueve, cuánto falta Rivera. Y contando Rivera. Exactamente, vean nada más. A ver, saquen cuentas. Evans extranjero, Teddy extranjero, Sugi extranjero, Rocky extranjero, y Extreme Tiger. Así que, pura calidad, vamos a ver. Cómo quiere, cómo quiere la gente a este. Ya que van salguito, y viva México. No, solamente. No, para rendir al güero, está bravo. Ya viste el chipotazo que trae aquí. Sí, tremendo, tremendo. Pero es porque se entrega con toda la pasión. Cuando le ponían el cuerno. Ahí están los problemas ahora. Ese River, no empieces. Bueno, ni en Monterrey, Nuevo León, ¿dónde estás? Verdaderamente quieto. Luego, luego, la tendencia. Jesús Zúñiga González, nuestro compadrito. Tocualdo Piero, el día de hoy, está más rápido que a Bebe Viquila, corriendo sin zapatos, Jesús. Y está, pues, mostrando que también tiene condición física. Y hay que presumirla. Y se lo exige la lucha. Vaya, que azotón de frente. Azúcar sobre Teddy Hart, que es el más castigado de todos. Ya tiene una hemorragia sobre el rostro. Y la gente pide otra, 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 otra. Se emociona con esta modalidad de escaleras. En juego el campeonato crucero, triple A. Y una vez más, Rocky Romero se echa la bolsa al público. Arturo Rivera. Azúcar es un luchadorazo. Nos ha brindado muy buenas funciones. Y, sin embargo, no ha podido ser el campeón peleado en las últimas fechas con Kozlov. Hasta antes de que éste lo cepillaran. Y va a jugarse la vida de esta manera. Jack Evans le aplaude a Teddy Hart. Ah, no, yo creí que lo podía, va por él. Acuérdense, rendición, adiós, campeón. Ándele. Lo suben, miren, miren, suben a Suki-san. Estaban contando y es que si se quedan abajo, vuelve a quedar vacante el título, mi doctor. Efectivamente, Arturo. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es Extreme Tiger. El hombre del norte de la República Mexicana que es somate. A este que es el paisano de aquel inolvidable, Curiake Ishimate. Y vean nada más. ¡Vaya manera! ¡Una desnocadora brutal y harto original, Jesús! EOES INMORTAL ESTRES La dinastía rusa terminó y es tiempo de encontrar a un sucesor. Si tienes diabetes, recurre a la máxima dermotecnología. Hiperhidratación, hiperprotección, hipercontrol. Goicoechea Diabetes en calidad de vida. Un paso más. Fiesta Pop Fiesta Pop Ahora el juego del oso más famoso para tu celular. Únete al Club Móvilisto y llévatelo de regalo. Envía oso al 55-055. Checa compatibilidad en clubmobilisto.com.mx Fiesta Pop La micro ya va a salir, así que acomódense en sus lugares, porque en dos horas comenzamos. 100 mexicanos dijeron Hoy inicia Únete al club y descarga de regalo el juego de autos de las más furiosas carreras callejeras en 3D. Envía furioso al 22666. Revisa compatibilidades. Únete al club y llévate de regalo el famoso juego de Marte, el minero. Recuerda tesoros en oscuras minas. Envía mina al 22666. Revisa compatibilidades. Regresa el oso gominola. Únete al Club Móvilisto y descarga de regalo su nuevo éxito. Envía a Nuki al 55-055. Checa compatibilidad en clubmobilisto.com.mx ¿Quieres enseñarle a tus hijos a cuidar al planeta de una forma fácil y divertida? Entonces no esperes más. Adquiere cuanto antes mi libro verde. Y por medio de manualidades, relatos, ilustraciones y ejemplos, aprende con ellos a hacer lo que debemos para vivir mejor. Mi libro verde. Está padrísimo y súper divertido. El rey del pop vive en tu celular. Únete al club y descarga de regalo toda su música. Envía a Rey al 5-10-10. Revisa compatibilidades. El pollo más loco baila en tu celular. Únete al club y llévate de regalo el video más visto. Envía a Pollo al 5-10-10. Revisa compatibilidades. ¿De qué te sientes orgulloso? De mi gente. De mi obra maestra. Está aquí deteniendo lo que es el escritorio de la oposición de comentaristas. Oye, oye Rivera, ¿qué trae tu discípulo? Por allá, trae el chamuco dentro. ¿Cuánto falta para las nueve, Rivera? Las nueve ya van a dar como ocho minutos, doctor. Morales ya va a cenar. Y Zúñiga también. Ya no sé ni qué cantar, pero es que estoy emocionado viendo cómo la legión extranjera está dando barranca, pero Bill Barranca, médico, y siguen surgiendo escaleras. Lo que es increíble, Jesús Zúñiga González, que es el arranque de la sesión. En efecto, doctor. Y vean ustedes ahora qué castigo le hacen Extreme Tiger. Sugisán y Teddy Hart hacen pareja en este instante. Cuidado, viene Rocky Romero para sorprender. Y ahí se lanza, pero accidentalmente chuca con las cuerdas. Y se lastima el coxis con la escalera al caer. Pero sigue, insiste, Jack Evans sobre Teddy Hart. Que le ha faltado al respeto a todo el mundo. Porque su carácter así es. Es un guerrero que no deja ningún enemigo vivo, mortal. Perfecto. Unas tijeras voladoras. Se lleva el aplauso entonces Jack Evans. Y esta es una batalla que sigue todavía sin determinar claramente al ganador, Arturo Rivera. Exactamente, se recupera Azúcar Romero. ¡Azúcar! Hombre de tanta azúcar. Está proyectando de tanta azúcar. ¡No se vaya a volver diabólico! ¡Ándele, ándele! Ya le están dando instrucciones a Sugisán. Que no habla más que Totolea. El español, como se dice. ¡Qué juego de cuerdas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué aliado de las cuerdas, mi médico! ¡Es correcto! Y vaya, vaya, vaya repetición. Patadas en cascada. Mucha gente piensa que una infección vaginal es solo por contacto sexual. Las infecciones vaginales son muy frecuentes. Por usar ropa muy ajustada. Por haber usado un baño público. O hasta por secarte con una toalla sucia. Si este es tu caso y tienes ardor, picor, irritación, secreción. Pide en tu farmacia nuevo Lomecan. Lomecan alivia desde la primera aplicación. Elimina el hongo que provoca la infección. Para las niñas bien, Lomecan. ¡Unete al Club Movilisto y descarga de regalo el mejor juego de box. Ponte los guantes y envía box al 55-055. Checa compatibilidad en clubmovilisto.com.mx. El juego del oso gominola en tu celular. Únete al Club Movilisto y descárgalo de regalo. Envía a Oso al 55-055. Compatibilidad en clubmovilisto.com.mx. ¡Unete al Club y llévate de regalo un famoso juego de Marte el Minero! Ponte tesoros en oscuras minas. Envía a Mina al 22666. Revisa compatibilidades. ¡Toda la pasión del fútbol en tu celular! ¡Supera el reto en el juego más desafiante! Únete al Club y descárgalo de regalo. Envía a FUT al 22666. Revisa compatibilidades. Regresa el oso gominola. Únete al Club Movilisto y descarga de regalos un nuevo éxito. Envía a Nuki al 55-055. Checa compatibilidad en clubmovilisto.com.mx. ¿Te gustaría concursar en el programa de televisión 100 mexicanos y quiero? ¿Dónde podrías ganar casas, coches o grandes premios? Pues corre a todas las tiendas donde veas los sorteos del trébol. Busca tus boletos desde 30 pesos o más. Y regístralos en nuestra página web o vía telefónica. No te pierdas esta gran oportunidad de ganar. Chale, ¿quién iba a pensar de conductor de microbus a conductor de televisión? Como quien dice, cambié la micro por el micro. Los espero todos los domingos 6.30 de la tarde. Cien mexicanos dijeron. Donde podrás ver a tus estrellas favoritas concursando por tu familia. Los espero. Cien mexicanos dijeron. Hoy inicia. Este lunes en Pasión de Gavilanes, unidos por el amor. Estás bien recibida cada vez que quieras venir. Creo que lo haré frecuentemente. Y separados por interés. Quiero escuchar la propuesta que usted quiere hacerme. Solo quería mostrarte lo que puedo ofrecerte. Pasión de Gavilanes, lunes 10.30 de la noche por Galavision. El Rey del Pop vive en tu celular. Únete al club y descarga de regalo toda su música. Envía a Rey al 5-10-10. Revisa compatibilidades. El pollo más loco baila en tu celular. Ana María. Dulce, sencilla, trabajadora. Una mujer como millones en este país en busca de amor. Pero ella lo vivirá como ninguna otra. Será testigo de cómo 12 hombres pelean por conquistar su corazón. Quiero una pareja comprometida. Alguien que te abrace, que te dé besos, que te diga cosas bonitas. Para mí el amor es la fuerza más grande que existe. Guapo, tierno, sensual. El sueño de cualquier mujer hecho realidad. Él es Marcos y está buscando el amor. Frente a él, 12 mujeres harán lo imposible para conquistarlo y hacer lo suyo. Estoy dispuesto a dar lo que sea necesario. Amor, libertad. La familia para mí es todo. Espero encontrar una mujer cariñosa, linda. Diez semanas de románticas pruebas y atrevidos retos en los que podría pasar cualquier cosa. Todo esto y mucho más en Me Quiero Enamorar. Únete al Club Movilisto y descarga de regalo el mejor juego de box. Ponte los guantes y envía box al 55-055. Checa compatibilidad en clubmovilisto.com.mx. El juego del oso gominola en tu celular. Únete al Club Movilisto y descárgalo de regalo. Envía oso al 55-055. Compatibilidad en clubmovilisto.com.mx. 5-55-55 Va a ser edad con Smash Móvil Podrás tener 5 millones ganando el gran premio final En este quinto aniversario ahora te toca a ti ganar Hasta 100 mil pesotes diarios con un mensaje nada más Envía regalo al 5-55-55 Va a ser edad con Smash Móvil Comprar medicamentos de patente vencida a precios carísimos ya dejó de existir. Hoy tú puedes comprar medicamentos de primer nivel con ahorros de hasta el 87%. ¿Quién nos recuerda al inolvidable gran jamada luchadorazo espectacular? ¿Quién nos recuerda a la camada de grandes ganadores como el inolvidable Sugishito? ¿Quién nos recuerda a este nipón? De 24 kilómetros importación de lo más relevante de los últimos años Junto con el extraordinario águila italiana Kenzo Suzuki Águila japonesa Kenzo Suzuki En efecto doctor Alfonso Morales